Una iniciativa que también trabajamos con responsabilidad y con el equipo del Frente Renovador de la Concordia Social que tiene que ver con esto de integrar los reclamos, las propuestas con el hecho concreto de la presentación de una norma a nivel nacional es la presentación de un proyecto de ley creando el Instituto Nacional del TEC en la búsqueda de sostener nuestra economía provincial con un fondo específico de altísimo valor para el desarrollo y progreso en nuestra provincia y de altísimo valor y potencialidad como producto mismo en el mundo entero. Entendemos que los procesos económicos son complejos, que son difíciles, un mundo de alta competencia que busca permanentemente la calidad total en servicios, en producción, en calidad de alimentos y que necesita nuestra producción en ese caso para poder sentir la competitividad como una herramienta que está dada por el Estado argentino para una región o una provincia como en el caso de la provincia de Misiones que es donde únicamente se planta el té y donde se produce té argentino es la de contar con esta herramienta que pueda promover en el corto, en el mediano y en el largo plazo políticas públicas llevadas adelante por un directorio conformado por representantes de los distintos sectores de la economía tealera misionera y con un consejo asesor para expandir, potenciar y agigantar esta propuesta. La estamos presentando ahora, la pudimos llevar adelante también con el apoyo del ministro Ortega que nos remitió la nota del sector tealero donde requería justamente la posibilidad de una presentación y entramos justamente en lo que significa la continuidad del debate, la defensa de los intereses de los misioneros y la construcción permanente de recursos financieros que posibiliten el desarrollo económico de todos los sectores fundamentalmente del agro y de la producción misionera que son la esencia de nuestro desarrollo.